¡Hola, Chango! ¡Comencemos! Barcelona tiene la obligación de ganar para no alejarse tanto de la cima del campeonato. Para este partido se prevé que Xavi Hernández modifique el once que dejó una mala imagen en el Bernabéu. Jugadores como Gaby y Ansu Fati que metieron al Barça en el encuentro en la segunda parte del Clásico podrían regresar a la titularidad. La buena noticia para el Barcelona es que su director técnico ya ha podido empezar a recomponer la diezmada defensa por las lesiones con el regreso ante el Real Madrid de Jules Koundé y la novedad del lateral Héctor Bellerín para enfrentarse ante el Villarreal. En cambio sigue sin poder contar con dos de los otros centrales que son Andrés Christensen y Ronald Araujo, así como tampoco con el delantero Memphis Depay. El último precedente ante el Villarreal en el Camp Nou no trae buenos recuerdos al Barcelona. Los de Unai Emery vencieron en la última jornada del curso pasado por 0-2 con goles de Alfonso Pedraza en el primer tiempo y de Moy Gómez en el segundo. El submarino amarillo visita al Barcelona con renovadas ilusiones tras la victoria ante Osasuna de este pasado lunes que puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar. Ese triunfo ha permitido recuperar terreno en la pelea europea a los de Unai Emery. Intentarán en el Camp Nou mantener su buena trayectoria como visitante, para lo que será fundamental mantener su sólidez defensiva ya que es el equipo menos goleado del campeonato. Tenemos las posibles alineaciones para este encuentro y el Barcelona saldría con Ter Stegen en el arco, Valde, Koundé, Eric García y Marcos Alonso, Pedri, Sergio Buquets, Gabi, Guzmán Dembélé, Lewandowski y Ansufati completarían el once de Xavi Hernández. El Villarreal saldría con Rulli en el arco, Kiko Femenia, Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Chucuese, Capoe, Parejo, Alex Baena, Giovanni Locherzo y Danjuma completarían el 4-4-2 de Unai Emery para enfrentar al Barcelona en el Spotify Camp Nou. Todo está sobre la mesa. Al finalizar, como siempre, tendrás el mejor resumen, el análisis y toda la información del fútbol mundial en nuestras redes sociales. Así que no olvides de seguirnos y suscribirte. Nos vemos. Hasta la próxima.